A través del tiempo, las necesidades en materia de seguridad en las empresas han venido evolucionando y con esto las modalidades de servicio en el mercado. Inicialmente la seguridad abarcaba servicios de vigilancia fija y móvil, escoltas y transporte de valores, en la mayoría de los casos acompañados de servicios de seguridad electrónica. En una sociedad donde los riesgos evolucionan a la par de la tecnología y los nuevos modelos de negocio, es preciso ampliar la perspectiva de la seguridad como un componente integral en todos los procesos de la cadena de valor de las empresas. Es común en las compañías que los riesgos en los procesos de la seguridad informática, seguridad y salud en el trabajo, recaudo de dinero, procesos de selección de personal interno y externo, y aquellos que puedan afectar el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales, se gestionen de manera independiente, muchas veces sin lograr la alineación de sus esfuerzos hacia la continuidad del negocio. Con el fin de no afectar su rentabilidad, cada año las organizaciones se ven forzadas a elegir empresas de seguridad privada que realicen un descuento mayor. Descuentos que a primera vista pueden verse atractivos, pero que podrían dejar a su compañía expuesta ante riesgos innecesarios. En poco tiempo, su seguridad suele ser vulnerada y los eventos, robos e incidentes vuelven a aparecer. Lo que conlleva a reemplazar una empresa por otra. En Grupo Atlas de Seguridad Integral, somos conscientes de estas vulnerabilidades y hemos innovado en nuestro modelo de negocio, diseñando para nuestros clientes sistemas de seguridad rentables, eficientes, a su medida, con los cuales podrán dar una respuesta integral a sus riesgos, aumentando su nivel de seguridad en todos sus procesos, disminuyendo las pérdidas y los costos asociados a la seguridad, con una mejor conectividad, tiempos de respuesta y teniendo todas las variables bajo control. La metodología del Grupo Atlas de Seguridad Integral consiste en realizar un diagnóstico costo efectivo de su esquema de seguridad, de acuerdo con la estructura de su empresa. Así, logramos establecer las brechas existentes frente a los riesgos presentes en su operación. Posteriormente, diseñamos y configuramos un sistema de seguridad que optimizará su modelo tradicional, integrando nuevos desarrollos tecnológicos y modalidades de servicio, de tal forma que al operarlos como una solución, aumenten el nivel de seguridad de su compañía. Adicionalmente, contará con nuestro apoyo para descubrir nuevas amenazas y riesgos. Así, le brindamos herramientas que le permiten evolucionar a la par de nuevos desafíos en materia de gestión de riesgos y continuidad del negocio. Descubra con nosotros nuevas formas de abordar los riesgos en su compañía y obtenga beneficios que antes no se podían alcanzar. En Grupo Atlas de Seguridad Integral, innovamos para dar soluciones de alto impacto.